¿Alguna vez has sentido que la energía negativa de otras personas te afecta como un imán? Hoy te revelaré cómo construir barreras energéticas tan poderosas que te sentirás invencible ante cualquier ataque energético. Sé lo que estás pasando. Esa sensación de agotamiento, como si cada interacción te dejara sin fuerzas, es devastadora. Sentir que las emociones y energías de los demás te golpean sin piedad puede hacerte dudar de tu propia fortaleza. ¿Formas efectivas de proteger tu energía y recuperar tu equilibrio? El primer paso es dominar la técnica de visualización. Cierra los ojos y respira profundamente. Imagina una luz brillante, como una aura dorada o plateada, envolviéndote lentamente desde la cabeza hasta los pies. Esta luz forma una burbuja que no solo te rodea, sino que también se mueve contigo. Un escudo impenetrable contra cualquier negatividad. Visualiza cómo esta burbuja refleja y disuelve cualquier energía negativa que se acerque. Piensa en esta barrera como una armadura de luz celestial, tan fuerte como el diamante pero suave como la seda. Los cristales son aliados antiguos en la protección energética. Lleva contigo un trozo de turmalina negra o un cuarzo ahumado. Estos cristales actúan como guardianes, absorbiendo la energía negativa antes de que llegue a ti. Pero aquí está el truco. Antes de usarlos, purifícalos bajo la luz de la luna llena o en un tazón de agua con sal marina. Esto los recarga y potencia su efectividad. Usa un collar con una amatista o coloca pequeños cristales en los rincones de tu casa para crear un entorno seguro y protegido. La meditación no es solo para relajarse. Es una herramienta poderosa para establecer barreras energéticas. Dedica unos minutos cada día a meditar y establece intenciones claras. Visualiza raíces que emergen de tus pies, conectándote profundamente con la tierra. Siente cómo la energía terrenal te envuelve, creando un escudo infranqueable. Repite afirmaciones como Estoy rodeado de luz y protegido por el universo. O Nada negativo puede penetrar mi campo energético. Estas intenciones no solo fortalecen tu protección, sino que también alinean tu vibración con energías más altas y positivas. Incorpora elementos naturales en tus rituales de protección. Usa plantas como la salvia blanca para limpiar tu espacio. Quema un manojo de salvia y deja que el humo recorra cada rincón de tu hogar, purificando y creando una barrera protectora. También puedes usar agua con sal para limpiar tus manos y pies, simbólicamente lavando cualquier energía negativa que hayas recogido durante el día. Los baños con sales de Epsom y aceites esenciales como la lavanda y el eucalipto también son excelentes para limpiar y revitalizar tu campo energético. Los símbolos y talismanes tienen un poder ancestral. Lleva contigo un ojo turco, un pentagrama o cualquier símbolo que resuene contigo. Estos talismanes no solo actúan como protectores, sino que también te conectan con la sabiduría y la protección de generaciones pasadas. Puedes dibujar símbolos protectores en las puertas y ventanas de tu casa o en objetos personales para crear una red de seguridad a tu alrededor. Proteger tu energía es vital para mantener tu bienestar y equilibrio. Implementa estas técnicas y observa cómo tu vida cambia radicalmente. Si te ha gustado este video, suscríbete y dale like.